Se hace muy colorido a través de las flores por ser un bello municipio. Cuando pienso en San Juan lo peor que pienso son flores, colores, el huipín sanjuanero. Es una de las ferias que vuelve a aperturarse nuevamente después de dos años de pandemia. Hola amigos, espero que estén bien y se la estén pasando de lo mejor. Hoy me encuentro en San Juan, Zacatepec, que es muy conocida como Tierra de las Flores. Un bello municipio de Guatemala, uno de los más grandes. Atrás mía se encuentra la Plaza Cataluña. Quiero comentarles un poco que San Juan, Zacatepec se ha caracterizado por ser Tierra de las Flores debido a que su cultura, su forma de producir, su comercio es a través del campo. Les mostraré cómo están preparando su feria titular luego de dos años. Así que acompáñenme en esta aventura. Están trabajando todo el equipo para poder llevarse a cabo su festividad. La feria titular y en honor al patrón San Juan Bautista, a eso se debe el nombre, San Juan Zacatepec. Se hace muy colorido a través de las flores por ser un bello municipio. Sí mismo las personas de atrás están preparando todo el equipo necesario para poder realizar una entrevista a las reinas de la localidad. ¿Cómo te sientes en esta feria para este año, luego de estar encerrado dos años después del COVID? Han sido tiempos difíciles, tiempos de adversidad en la cual no hemos podido disfrutar de estas actividades, de nuestra prestigiosa cultura. Qué emoción la verdad de poder volver a disfrutar de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestra feria, de nuestra comida, que es lo que se disfruta en estas ferias. ¿Cuándo fuisteis elegida, cómo fue tu emoción participar para este evento? Para mí, creer en un amigo. A los jóvenes nos cuesta creer en otros mismos. ¿Cuándo te mencionaron y quedasteis ganadora, cuál fue tu emoción? Mi emoción. Me impresiona bastante de que tengas esa actitud de estar representando San Juan Zacatepec, que es tierra de las flores, que guarda mucha cultura, muchas tradiciones que se siguen dando. A pesar de que se haya cerrado, aparte de vivir dos años. Después de dos años volvemos a disfrutar de esto, con la bendición de la lluvia. La van a seguir entrevistando porque van a dar a conocer un poco sobre esta cultura que tienen acá en San Juan Zacatepec, en el Palacio Municipal. La lluvia se ha hecho presente en el municipio y muchos se han venido a resguardar en la Plaza Cataluña. La lluvia se ha hecho presente en la Plaza Cataluña. La lluvia se ha hecho presente en la Plaza Cataluña. Y en aquella parte estará otro grupo. San Juan Zacatepec, que es por ser un lugar grande, lleno de cultura y tradición, tiene conexión con Quiché y Cobán, que he visto a Tecumumán y en aquella parte. Es representativo de acuerdo a la conquista de 1505, vinieron los españoles acá a Guatemala. Asimismo, Tecumumán representa al pueblo Quiché. Algo interesante de estas carretas helados. Ellos venden helados, no importa si hay lluvia o no hay lluvia, pero siempre con esta actitud. ¿Qué impacto le tiene la imagen del carrito para vender los helados? Los heladitos, pues, ese como lo hizo, ese es como estilo la camioneta para el niño. El niño, la gente, se emisiona para venir a curar los helados. Veo que es un estilo de una carreta de un bus sanjuanero. De una camioneta sanjuanera. Vamos a ver el aspecto que tiene la camioneta. A pesar de la lluvia, aquí sigue vendiendo el lado. Muchas personas están felices porque a partir de las 5, inaugurarán la feria. Bueno, ahora ya se hacen presentes las reinas indígenas. Para mí es un olor estar aquí, además. ¿Qué es el nombre de la hiena? ¿De la hiena? De la hiena, vamos. De la hiena, de San Raimundo. Ya somos todas las personas que lo portamos. Algo diamativo para nosotros como mujeres humanas. Los collares significa la belleza de la mujer, tanto como la señora. Que es la corona, porta la imagen de la nación de Candelales, que es mi patrona. De la lluvia. De la lluvia. ¿Y los colores del bufín? Los colores necesitan un poco. El morado es de la pureza, el verde, es de la naturaleza, el negro, la flor. Y más de los colores. Qué interesante. Solo tengo un mensaje de que nunca dejemos nuestras costumbres. Que siempre sigamos adelante con las costumbres que nuestras abuelas nos han dejado. Que nunca nos avergonzamos de portar una instrumentaria maya. Porque eso es un gran honor para una mujer. Y ahora como pueden ver ya los años han cambiado. Y ahora portar una instrumentaria maya es de mucho, mucho valor para una mujer. Tanto como un empoderamiento. Que no se entiendan nuestras costumbres. La juventud ahora está haciendo todo. Todo se está quedando atrás. Los ancestros les dejaron estas tradiciones para seguir haciéndolo cada vez. Así es como se siguen preparando acá en este bello lugar. Un poco acerca de la feria de San Juan Zacatepeques. Es una de las ferias que vuelve a aperturarse nuevamente después de dos años de pandemia. Me encuentro acá en un juego llamado tiro a blanco. Pero actualmente está cerrado debido a que no hay afluencia. Y de hecho están armando sus casitas o sus lugares para poder colocar los juegos. En este lugar les quiero mostrar que se encuentran los putillos y se encuentran máquinas con juegos de Neo Geo. No sé si se recordarán porque yo estuve jugando en mi infancia esos juegos. Jugaba Metal's Glue. De hecho anteriormente les había dicho que estaba un juego tiro a blanco cerrado. Pero en este ahí hay uno abierto y vean que acá vienen todos los premios. Hay muchos premios interesantes, varios peluches, varias canciones. Están los Tigres del Norte, los Temerarios, los Broncos, Vicente Fernández. Entonces uno tiene que darle a esa estrella. Yo me recuerdo que jugaba este tiro a blanco hace tiempo también. Y unas veces fallaba y le daba hacia el lado de atrás y perdía. Y no ganaba ningún premio. También quiero mostrarles algo que mucho me gusta de estos lugares. Es la comida, la gastronomía. En este lugar podemos encontrar elote de locos y nos faltan los churros. Que haya regresado hacia el campo. De acuerdo a datos históricos, este siempre ha estado en este lugar. Este es el lugar habitual donde se encuentra la feria titular. Y es celebrada el 24 de junio en honor a su santo. A inicios del mes hacen distintas actividades para llegar hasta esa fecha. Juan Zacatepeque se ha caracterizado por sus costumbres y tradiciones. Y yo quiero invitarlos a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Y gracias por quedarse al final de este video. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!